Buenos días, Juan. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Bueno, primero de todo te voy a presentar. Eres doctor ingeniero de Montes, estudiaste en la Universidad Politécnica de Madrid, pero después has estado unido a la Universidad de Ingeniería Forestal de Pontevedra, ¿es correcto? Bueno, eres ahora el director, ahí has estado creo que 20 años y mis informes no fallan. Empecé dando clase como profesor asociado hace ya mucho tiempo, pero realmente a tiempo completo llevo desde finales de 2010, casi 2011. Y eres autor de varios libros, entre ellos uno muy reciente sobre incendios del que hablaremos después también. Pues bueno, lo primero de todo es cómo estás viviendo estos días. Cerramos ya la escuela el 12 de marzo, cerramos la actividad, ya la tarde ya no hubo clase el 12 de marzo y yo además ya el propio 12 de marzo me metí en casa porque además venía mi hija que había estado estudiando en Madrid y nos dijeron que si venía tenía que estar 14 días de cuarentena y todos no podíamos salir. Con lo cual, bueno, pues a mí ya he cumplido los dos meses. Pero bueno, la verdad es que se me ha hecho corto, lo voy a decir así porque la actividad, aunque no haya sido actividad física, ha sido frenética. Además me coincide que justo en este cuatrimestre es donde yo más docencia tengo, con lo cual me ha tocado por la parte docente pues adaptar mi asignatura, que es la servicultura, que es relativamente poco amigable al entorno virtual. Adaptarme, pues hemos tenido, esta es la novena semana de clase y además pues adaptar el centro y ayudar a mis compañeros en el rectorado de la universidad a adaptarnos y creo que la verdad es que, bueno, dentro de las dificultades hemos ido solventándolos y ahora justo estamos en la semana de planificar el retorno a la actividad presencial, al menos la investigadora y también eso genera cambiar estructuras físicas en el centro y mentales de la gente que vamos a trabajar allí, de cómo hacíamos las cosas antes y cómo las vamos a tener que hacer ahora. Con lo cual prácticamente llevo dos meses metido aquí en la pantalla del ordenador y sin parar, la reunión mañana, tarde, clase y ya digo, puedo decir que supongo que habrá gente que esto se lo haya hecho muy largo, pero a mí la verdad es que ha sido un suspiro por la cantidad de cosas que ha habido que hacer. Oye, y esto de la enseñanza online, ¿qué reflexiones harías? Porque esto ha venido obligado, pero a mí me da la impresión de que, bueno, pues también ha sido una forma de explorar otras formas de enseñanza también o incluso de comunicación como esta que estamos haciendo ahora y que no están tan mal. ¿Tú crees que algunas de estas cosas han llegado para quedarse? Algunas de estas cosas ya habían llegado para quedarse, pero no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que la emergencia nos ha hecho tener que tirarnos, pues como cuando éramos pequeños aprendíamos a nadar. Había un día que te tiraban a la piscina y tenías que bracear como podías. Bueno, pues nos han empujado a la piscina y afortunadamente teníamos cosas, teníamos herramientas. De hecho, nuestra universidad había desarrollado ya una herramienta online que la verdad es que nos ha permitido dar las clases con una calidad muy grande y que no estábamos aprovechando, pero que ya teníamos y que realmente no habíamos acabado de implantar del todo. Lo de siempre, esperando tenerla perfecta, nunca la acabábamos de implantar y ahora ha habido que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que ya teníamos esta necesidad antes. Lo que pasa es que preferíamos seguir con la inercia. Esto al final nos ha obligado a hacer una teledocencia de emergencia, en la cual seguro que hemos hecho muchas cosas mal porque ha sido de emergencia. Y creo que ahora las reflexiones, una vez que hemos conocido y hemos tenido que bracear en estas herramientas, hay que redefinir el modo de impartir al menos una parte de la docencia. Obviamente, el futuro, espero que no lo sea, no va a ser en un confinamiento absoluto y en un distanciamiento absolutamente radical. Aprenderemos un poco a convivir con la nueva situación, pero deberíamos aprovechar estas herramientas, incluso aunque se normalizara dentro de todas estas comillas todo porque yo desde luego he descubierto un potencial bastante grande y que, bueno, una vez pensado probablemente haría las cosas distintas. Por ahora hemos intentado traspasar lo que hacíamos presencialmente al entorno virtual, pero creo que merece una reflexión más profunda. Con lo cual, sí, pero bueno, ya lo teníamos y también nos ha destapado un poco las vergüenzas, ¿no? Que hemos tenido siempre, pese a que tenemos un país con una conectividad muy buena comparado con otros, en kilómetros de fibra y en esos indicadores macro de nuestra conectividad, realmente después cuando vamos a lo micro tenemos grandes faltas, sobre todo en áreas que no son urbanas. y hemos asumido además unas tarifas de conexión especialmente caras porque asumíamos que estar conectado era un lujo, con alta velocidad era un lujo y era exclusivamente para ver las películas o tener plataformas de entretenimiento. Creo que ahora nos hemos dado cuenta de que esto es una infraestructura básica en las viviendas como tener agua o tener luz y, por tanto, creo que ahí tenemos mucho que mejorar. Y lo he vivido porque, bueno, hemos tenido alumnos que tenían dificultades para conectarse, que ha habido que ayudarles con equipamiento o con otro tipo de aspectos y uno hace esta reflexión y se da cuenta que, efectivamente, todo el mundo entendía que, bueno, tener una conexión de alta velocidad era una opción y ahora nos hemos dado cuenta que es básico. Sí, ese es uno de los aspectos que, de alguna forma, la Unión Europea potencia o intenta potenciar respecto al desarrollo rural porque la calidad de vida ahora ya es casi casi la calidad de la conexión a Internet. Sí, sí, no hay duda. Es decir, en este entorno donde, además, creo que cada vez vamos a fomentar o aprovechar lo que hemos aprendido para fomentar el teletrabajo, el teletrabajo necesita una conexión buena y, además, una conexión fiable que no te deje colgado en un determinado momento y esté desconectado y sin posibilidades de trabajar. Entonces, yo creo que ahí va a haber que repensar precisamente esto como lo que es. Es un suministro básico de cualquier vivienda, centro de trabajo o centro de educación. Juan, presentaros un poco la escuela que diriges. Bueno, esto es como cuando te piden hablar de tus hijos. La verdad es que eso es difícil, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que es una escuela un poquito particular. Un poquito particular un poco porque en algunos aspectos se ha ido, no digo contracorriente, pero, bueno, no exactamente la misma dirección que ha evolucionado el sistema universitario. Somos una escuela que ha intentado mantener una esencia de, digamos, vinculada a su tamaño. Una escuela de tamaño relativamente pequeño. Fíjate que nosotros, en principio, cuando llegó el tema de Polonia, exclusivamente implantamos el grado de Ingeniería Forestal. Estamos empezando y estamos colaborando con másters, etcétera. Pero, realmente, nuestro eje es el grado de Ingeniería Forestal. En un tamaño relativamente pequeño. Seguimos siendo una escuela un título, cosa que, bueno, pues ahora ya, pues, el mundo universitario prácticamente son centros plurititular y un montón de titulaciones. Nosotros seguimos siendo, a ese respecto, muy modestos. Nuestro tamaño es relativamente pequeño porque hemos venido defendiendo durante mucho tiempo una enseñanza basada en grupos muy reducidos y enseñanza muy personalizada. Lo cual, bueno, pues en esta nueva normalidad resulta que estábamos pensando en una escuela de futuro. Porque, bueno, hemos sido capaces de defender en nuestra estructura docente, tener grupos prácticos de 15 alumnos para que siempre haya solo un alumno por puesto para tener prácticamente salidas y trabajo de campo en todas las asignaturas de curso de segundo en adelante. Y para eso necesitábamos manejarnos con grupos también relativamente pequeños, con un programa de prácticas en empresa muy capilar con el sector que tenemos en Galicia. Y, bueno, incluso ahora estamos haciendo alguna experiencia en formación dual en los cursos superiores. Por lo tanto, es una escuela muy modesta en ese término. Pero creo que una vez que uno llega allí, y yo llevo bastante tiempo ya trabajando y viviéndolo, la verdad es que es una escuela muy agradable de trabajar, donde, bueno, pues todos nos conocemos y nos tratamos casi diariamente. Y creo que el futuro de la educación forestal tiene que ver más con centros pequeños distribuidos que con grandes centros concentrados. Son disciplinas que necesitan esa atención. Y además, ese ayuda al crecimiento individual del alumno a lo largo del trabajo. Es decir, la cantidad de salidas diferentes y variadas que tienen las profesiones forestales hacen que hay que ir casi coelaborando el aprendizaje del alumno durante su tiempo en la escuela. Y hay que realmente ser capaz de incluso aconsejarle y ayudarle a decidir para orientarle hacia alguno de las diversas salidas. No es poner un molde e intentar que todo el mundo salga igual. Y, bueno, pues la idea es que la escuela esté intentando conseguir ese objetivo, esa visión que teníamos. Y que además nos permite la necesidad de no ser especialmente grandes, porque vivimos en una ciudad en lo que somos cinco centros de formación e investigación forestal, como es Pontevedra. Pontevedra tiene parte del Centro de Investigaciones Forestales de Lurizán, el Centro de Formación Profesional también, junto al Centro de Investigaciones de Lurizán. Pero además tenemos la Misión Biológica, la Estación Fitopatológica de Aereiro, y además tenemos a la Escuela de Ingeniería Forestal. Con lo cual nos podemos permitir el lujo de no querer ser una molécula muy grande sin un átomo que sea capaz de combinar muy bien con el resto de los átomos que tiene alrededor. Y creo que eso también da un poquito la filosofía de escuela. Y estoy muy contento de estar ahí. Bueno, la verdad es que es un lujo de enseñanza, porque además la demanda de esta escuela era una reivindicación antigua, casi desde mediados del siglo pasado. Sí, en los años 50... Y la tradición de Lurizán... Sí, en los años 50 la idea es que la escuela hubiera estado en Lurizán junto con el Centro de Investigaciones Forestales. Es decir, al final la vida institucional y política llegó por otro lado. De hecho, hubo una polémica muy... Digamos, cuando uno revisa y bucea los documentos antiguos, hubo acuerdos de la Diputación de Pontevedra, del Ayuntamiento, una demanda histórica de completar, digamos, el polo forestal de Pontevedra, que se decía de aquella, con una escuela de ingeniería vinculada al centro. Esto fue en los años 50, pues hasta el año 91 no llegó la escuela, a través de la Universidad de Vigo, a Pontevedra, que además incluso coincide que somos la única ingeniería o enseñanza técnica que está en el campus de Pontevedra. La mayor parte de la Universidad de Vigo, de las escuelas de ingeniería, está en el campus de Vigo. Y se decidió que estuviera en Pontevedra precisamente para cumplir aquella reivindicación y para permitir que el centro estuviera sinérgicamente conectado con estos otros centros. Y bueno, pues es un trabajo que estamos haciendo, independientemente de, como podéis imaginar, la dificultad de la arquitectura institucional. Unos dependen de la Junta, nosotros dependemos de la Universidad, pero creo que hemos conseguido incluso un ecosistema de trabajo en el cual los jefes de cada uno nos dejan ser eficientes en nuestro trabajo personal y en el día a día. Nuestros alumnos pueden hacer prácticas en Lurizán, nuestros investigadores, o los investigadores de Lurizán, algunos son profesores de nuestra escuela, las tesis que se hacen en la misión biológica del CSIC se defienden en nuestro centro, con lo cual yo creo que estamos llegando a tener un poquito ese ecosistema consolidado. Recientemente, estos días, has participado en unas jornadas para dar a conocer la profesión, creo, ¿no? Bueno, estamos en ello, estamos en las jornadas que se hacen todos los años en la universidad y entre ellos me toca a mí hablar de la Escuela de Ingeniería por estar, como es obvio. Y habéis, bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de estas jornadas, aunque parece obvio por el título, pero explícanos. Bueno, la verdad es que el proceso de captación, no solo en nuestra escuela, sino en general, y siempre se lo escucha a otros compañeros de otras escuelas, es decir, que un alumno que acaba bachillerato tenga la vocación de entrar en la Escuela de Ingeniería Forestal no es muy normal, lamentablemente, ¿no? Es decir, somos unas enseñanzas y unas profesiones relativamente poco conocidas, incluso en un lugar tan forestal como puede ser Galicia, donde el sector forestal tiene tanto peso, ¿no? Por tanto, el objetivo es hacerse ver y un poco en la medida de lo posible ayudar al alumnado de secundaria y de bachillerato y a sus familias, que en muchos casos también es importante, bueno, a comprender qué es lo que hay aquí y sobre todo, en nuestro caso incluso, pues animarles ya no solo que se maticulen, sino que intenten conocer cómo es la profesión, no es un problema de captarlos hoy, sino es un problema de que capilarmente también la información vaya llegando, ¿no? Y yo creo que, bueno, también poco a poco lo estamos consiguiendo. Creo que es mucho mejor y la verdad es que la historia, entre comillas, nos lo ha demostrado, ¿no? Hacer un trabajo habitual, de presencia, de didáctica, de explicación, es el mejor abono para cuando vienen los problemas, ¿no? Y nosotros, bueno, pues lo vimos, por ejemplo, cuando llegaron los incendios de 2017, bueno, pues se puso en valor una parte buena del trabajo que se había hecho los años anteriores. De hecho, al final, pues fuimos solicitados, pues, desde ayuntamientos, a diputaciones, a la propia Junta, incluso población en general, nos vino a preguntar, ¿no? Primero, porque sabíamos que existíamos y porque tenían una valoración de lo que se hacía. Entonces, yo creo que un poco el trabajo, aunque entra dentro de ese proceso de captación, ¿no? O de proceso, entre comillas, comercial que podríamos tener las universidades, yo lo entiendo de una manera mucho más amplia. Es decir, tienes que estar, tienes que ser conocido previamente a que seas necesitado, porque si no, cuando llega el problema, no existes, ¿no? Bueno, en tu caso, lo de ser conocido, pues, es obvio. Eres muy demandado por los medios de comunicación. Has sido decano autonómico del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Hablabas ahora de incendios, que es una de las cosas que, bueno, pues se solicitan mucho también desde los medios de comunicación. La información sobre los incendios forestales. Y eres autor del libro Ingenieros Forestales, reflexiones desde Galicia. Un capítulo. Bueno, junto con otros autores, pero que es un... Con otros grandísimos autores. Con otros grandísimos autores. Es decir, creo que ahí en el ranking de la gente que hemos escrito en ese libro hay grandísimos, grandísimos autores y yo tengo la suerte de ir acompañándolos. Oye, ¿y cuáles son algunas de esas reflexiones desde Galicia? Bueno, ese libro, además, tiene una bonita particularidad, que es una iniciativa de una editorial privada. Cuando llega el... Bueno, tenemos los incendios del 17, pues se plantea invertir en generar un libro y nos reúne a una serie de autores y nos pide que escribamos sobre algunos de los temas. Un poco para que tengas idea, pues está desde José Antonio Vega. Está él, que era en ese momento el fiscal de Medio Ambiente de Galicia. Y bueno, no voy a decir todos porque se me van a olvidar algunos y me voy a quedar mal. Pero bueno, hay un elenco que fuimos requeridos, sobre todo por una editorial privada. Es un poco lo que decía antes. Es decir, si has hecho el trabajo previo, alguien de repente dice, oye, voy a intentar conectar todas estas ideas. Esas, lo que intentaba era de una manera fundamentalmente divulgativa, pues tener un libro, que además ha tenido bastante acogida dentro de lo que es una iniciativa de una editorial privada, ser capaz de que aquel ciudadano interesado, sobre todo impactado, después de ese año tan desfavorable de incendios, tuviera una información a la que recurrir. Sobre los incendios en Galicia se ha escrito y se ha dicho tanto que la verdad es que creo que lo más importante es decirlo y escribirlo ordenadamente. Porque al final el exceso de información, sobre todo cuando no es reflexiva, casi es hasta peor que la falta de información. Entonces lo que se intentó en este libro es precisamente ordenar ideas, reflexionadas, valoradas por gente que llevaba o que llevábamos algunos años observando este fenómeno e intentar, bueno, pues no voy a decir desmontar mitos porque tampoco era el objeto, pero desdramatizar algunos aspectos que a veces son los que polarizan los debates y poner el índice en algunos otros que a veces pasan un poco más desapercibidos y que están también en la raíz de los incendios. Como podría ser el cambio socioeconómico en el medio rural, urbano y en esa cosa que no es ni urbano ni rural queda en el medio. La relación, sobre todo, por ejemplo, en los aspectos jurídicos, y ahí Álvaro García Ortiz, el fiscal de Mediamente lo hizo relativamente muy bien, sobre lo que siempre se me dice, hay que aumentar las penas. Realmente, ¿cuántas son las penas de un incendio forestal? ¿Cuál es el problema de que haya condenas, o realmente el problema es el incendio doloso o el incendio occidental? Yo creo que ahí hay muchos aspectos muy apasionantes que ir escudriñando dentro de la problemática estructural, prácticamente, de incendios forestales en Galicia. Yo creo que la ventaja de ese libro fue precisamente intentar eso. A mí me tocó la parte de servicultura preventiva y, bueno, también en la medida de lo posible, ser lo más didáctico posible para que, en el fondo, la prevención no sea eso de limpiemos los montes, sino, bueno, entender exactamente por qué tenemos que utilizar determinadas herramientas servícolas para reducir el combustible y, sobre todo, que la gente entienda que no es urbietorbe, hay que saber cuándo, hay que saber dónde, hay que decir que hay una técnica y una ciencia detrás incluso, hasta lo que ellos entienden que es más básico. Desbroza todo y no habrá incendios. Bueno, creo que un poco también es una manera de poner en valor la profesión. Estamos en tiempos y más, después de estos problemas pandémicos que estamos sufriendo, donde hay que recuperar la serenidad de afrontar problemas difíciles de manera suficientemente pausada, reflexiva y basada en buena ciencia y buena técnica. Aunque, en paralelo, se generen diatribas mediáticas, telemáticas y de cualquier persona que se considere con capacidad de opinar y con derecho para opinar. Pero creo que, digamos, esa turbulencia no nos tiene que dejar apartarnos del camino. No creo que está... Bueno, pues esto que estamos sufriendo ahora también ayuda a que una parte de la población empiece a entender que los problemas, sobre todo los problemas difíciles, no son mágicos. Nadie tiene una varita que los pueda arreglar o la culpa es de... que siempre nos encanta llenarnos la boca con eso aunque no sea cierto. Y hay que dejar que profesionales adecuados en los sitios adecuados vayan tomando decisiones, incluso equivocándose en los momentos que se tengan que equivocar. Yo creo que debemos recuperar un poco esa idea. Entre ellos, pues creo que los incendios en Galicia tienen que ver con eso. Tienen que ver con prevención, tienen que ver con problemas sociales de todo tipo en áreas forestales. Tienen que ver con cómo hemos organizado la prevención y la extinción. Que nuestro éxito en extinción nos genera también un problema de acumulación mayor de combustible porque hemos sido capaces de apagar muchos más incendios que antes y por tanto si ese combustible o esa vegetación forestal no tiene mayor utilidad en el territorio ni mayor interacción humana con ella que irse acumulando algún día se pueden dar las circunstancias de que no podamos parar ese incendio. Incluso la reflexión de que vamos en un proceso en el cual sobre todo en áreas como puede ser este noroeste donde nuestra proverbial humedad y lluvia continua van a dar paso a periodos de sequía más amplios que pueden agravar mucho el problema y pasemos a una dinámica de menos incendios más pequeños a pocos incendios y muy grandes y muy violentos y además hay que reconocer que lo que tiene que ver con este tipo de comportamientos extremos del fuego pues nos queda todavía también mucho por aprender y hay que reconocerlo tenemos que ser capaces de tener la modestia de asumir y de prevenir a la población de que determinados fenómenos todavía pues tenemos mucho que aprender de cómo funcionan y cuáles son los parámetros que en ellos influyen ahora todo es todo es COVID no sé si los trabajos forestales se han abandonado en parte si se pueden seguir haciendo porque lo que tú dices ahí bueno estamos teniendo bastantes lluvias incluso aquí en Madrid si vives en las afueras de Madrid ves como la vegetación está saliendo hasta por por las uniones entre los adoquines o sea por todas partes ¿cómo está el monte ahora y qué se está haciendo? bueno el sector forestal en Galicia ha estado trabajando dentro de lo que cabe durante todo este periodo por su propia consideración de de actividad esencial en muchos de los estos pioneros además en aclarar ese decreto que no estaba muy muy definido bueno sí aquí para que un poco te hagas la idea al día prácticamente estamos cortando 30.000 metros cúbicos de madera al día pues en una semana cortamos tanta madera como algunas comunidades autónomas una semana de parón significa miles de personas afectadas en este en este sector el parón ha venido más debido a que a determinadas industrias han parado su producción porque de repente no tenían demanda algunas otras sí que han tenido sí que han tenido demanda incluso incrementada pero una serie de ellas pararon su actividad incluso la normativa y la adaptación a las nuevas distancias entre trabajadores las nuevas medidas de seguridad les hicieron ralentizar su actividad y bueno eso hizo que también capilarmente se afectara una parte del sector en monte pero yo creo que se ha venido trabajando fundamentalmente en el aprovechamiento de manera continua probablemente aspectos relacionados con la con la prevención sobre todo la prevención que hace las personas al final nosotros vivimos en una región que tiene el 98% del monte privado y dos tercios del mismo es monte de familias si las familias no podían salir de casa no podían ir al monte ni para hacer prevención ni para hacer otro tipo de aspectos aunque después también pudimos o se consiguió que un propietario que fuera a vender madera tuviera la posibilidad de salir de su casa pero bueno obviamente eso ha ralentizado alguna parte de los trabajos también es cierto que no todo el mundo en un año habitual estaba en estos momentos desbrozando como locos tenemos bastante bastante que mejorar todavía en prevención luego es posible que eso que eso afecte a mí bueno me preocupa un poco más independientemente del aspecto coyuntural de bueno pues este año vamos a tener o hemos tenido un menor periodo de realizar actividades preventivas creo que bueno al final si somos capaces de poco a poco ir tomando ese ritmo y somos conscientes de que había que haberlas hecho a lo mejor no las hicimos en marzo pero podemos hacerlas ahora en mayo o junio y bueno eso entiendo que puede ser recuperable me preocupa más bueno que los efectos económicos y sociales derivados de esta situación pues hagan incluso lo valoraba ayer que un sector que está llamado todo a ser bandera en la nueva normalidad en la sociedad que ha hecho una transición hacia la ecología o como queramos llamarle con el eufemismo que queramos es decir un sector de futuro que claramente debe ser debe ser bandera de los que en el fondo todos queremos y lo que esta pandemia nos ha enseñado que debemos ser ser capaz de transformar localmente y dar valor añadido a productos primarios en cercanía es decir ese sector que va a ser clave tenga ahora una travesía en el desierto difícil porque vamos a necesitar los montes bien gestionados y las empresas que hacen trabajos y que transforman esos productos funcionando bien perder algunos de estos eslabones ahora en este periodo coyuntural por dificultad de adaptarnos puede ser un problema para el futuro no tengo duda de que este es un sector de futuro y de mucho futuro lo que tenemos que ser capaces es de pasar este impacto y eso me preocupa me preocupa más porque puede ser estructural y este sector es un sector que está compuesto de al menos aquí desde luego en Galicia de cientos y de miles de pequeñas historias desde los propietarios forestales que plantan y cuidan sus montes hasta las cientos de empresas que cortan la madera y las que lo transforman y funciona si funciona toda la red es decir si nos fallan puntos de esa red da igual que otros estén funcionando bien no lo harán entonces en algunos sectores es cuestión de convencer a una gran empresa un gran inversor que mantenga una gran industria en la automoción o en otro tipo de sectores y sin embargo en el sector forestal tenemos que conseguir que se mantengan todos o la mayor parte de ellos y son empresas más pequeñas familiares y cada uno como digo con su historia hay que ser hay que ser hay que observarlo con mucho detenimiento con mucho cariño y tomar las medidas correctas en los momentos correctos y yo creo que eso va a ser bueno va a ser nuestro trending topic para lo que nos queda el 20 y el 21 tenemos que aguantar este año año y medio dos años que podamos tener de dificultades porque después no es que el sector vaya a ir mejor que es una buena noticia sino que la sociedad nos va a necesitar y tenemos que estar allí para 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 ser capaces de ayudarla ahora mismo el sector forestal en Galicia emplea según he podido documentarme 80.000 familias si representan el 2% del Producto Interior Bruto Gallego y estáis a nivel europeo como la novena potencia forestal ¿es correcto esto? Bueno ya sabes que las estadísticas dependen de cómo las torturas pueden decirte una cosa u otra realmente el número correcto es que aproximadamente hay 80.000 familias que cortan madera en Galicia todos los años es decir hay personas al final dos tercios del monte es familiar y concentra una buena parte de las cortas es decir hay 80.000 familias que pueden percibir ingresos del monte anualmente en Galicia y aproximadamente se calcula que más de 20.000 trabajadores trabajan en la cadena de valor de la madera normalmente además pese a que se dice bueno es un 2% un 2 y pico por ciento del PIB a mí siempre me gusta decir que es el 12% del empleo industrial está en Galicia está vinculado a la madera el 12% del empleo industrial es decir en una sociedad que además hemos ido perdiendo la industria nos hemos tercializado por un lado que sin estar en un polo sin ser la automoción que está toda concentrada alrededor de una sola empresa sin ser la construcción naval que está concentrada alrededor de algunos astilleros sino repartidas por todo el territorio en cientos de empresas seamos capaces de conseguir el 12% del empleo industrial que en algunos ayuntamientos supera el 25% de la población empleada en algo que no es la agricultura eso es un valor capilar absolutamente inmenso nuestro problema es que como no estamos concentrados la gente no nos ve si todos los aserraderos y todos los rematantes si todas las fábricas de tableros estuvieran en el mismo polígono industrial bueno me río yo de algunas de las áreas que se dicen de negocio la gente nos vería como estamos distribuidos pasamos bastante desapercibidos y eso a veces también del punto de vista de la importancia social y política no deja de ser un problema pero bueno la virtud es que estamos repartidos y somos capaces de generar bueno pues de generar una cadena de transformación una cadena de valor que es capaz de poner madera gallega en un aeropuerto en una obra en Abu Dhabi y coger ese dinero de allí y trasladarlo a un montón de empresas algunas que llegan a núcleos rurales y desde ahí repartirlo a familias que vendieron esa madera en origen ser capaz de tener vuelvo a utilizar la palabra ecosistema porque es muy ecosistémico ser capaz de tener esa diversidad bueno pues creo que es algo de lo que estar muy orgullosos y de lo que además defender a muerte cuando se habla del sector forestal en Galicia mucha gente pensará en el eucalipto que no tiene muy buena prensa ¿crees que todavía seguimos pensando así? porque yo te he oído decir en algún medio o te he leído en algún medio de comunicación que desde que nos levantamos por la mañana estamos utilizando productos que salen de ese eucalipto que no queremos ver para nada bueno nuestra sociedad toda tiene bastantes bastantes paradojas y el eucalipto tiene digamos tiene que ver o aparece en alguna de esas algunas de esas paradojas desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos pero incluso desde que nacemos hasta que lamentablemente nos entierren en algún sitio la madera de eucalipto de cualquier cosa está pegada a nosotros porque bueno la madera fue el primer material prácticamente que el ser humano utilizó y que a día de hoy sigue utilizando cada vez en mayor cantidad entonces nos meteremos un chicle de xilitol en la boca de esto sin azúcar basado en destilar azúcares de madera y no lo sabremos que es madera estaremos lo veremos en los muebles pero no lo veremos en el papel sanitario que utilizamos o no lo veremos incluso ahora cuando estamos pensando en construir un hospital de emergencia en la cantidad de metros cuadrados de tablero que hacen falta para dividir esos espacios o la cantidad de papel sanitario y tejido sanitario que pueda hacer falta no somos conscientes ni siquiera cuando nos tomamos un whisky envejecido en roble realmente asumimos que esos robles en algún sitio se tuvieron que cortar y tuvieron que fabricarse los barriles creo que eso es una de las paradojas que también tiene el sector reciente es que no nos veían donde estábamos pero es que no nos ven en lo que producimos y creo que también tenemos que empezar un poco a contar esas historias y que la gente sea consciente respecto al eucalipto pues bueno el eucalipto tiene mala prensa y tiene algunos aspectos positivos y tiene unos cuantos aspectos negativos que tampoco hay que negar el eucalipto a día de hoy supone prácticamente el 60% de las cortas de madera en Galicia por lo tanto es responsable de una gran parte de ese movimiento económico pero también bueno su éxito en esos términos en esos términos económicos en esos términos teniendo una familia media hectárea haber sido capaz de generarles unos recursos que no hemos sido capaces de generar de otra manera en determinadas áreas rurales pues su propio éxito también genera algunos problemas es decir la expansión del eucalipto en Galicia incluso a costa de otras especies forestales ya lo digo a costa de cultivos u otros aspectos sino incluso fundamentalmente a costa del pino nos hace ser más nos hace ser más débiles nos da una una oportunidad actual pero entiendo que un buen sector forestal es un sector forestal diversificado que sea capaz de proveer no solo en madera sino servicios y bienes a la sociedad y por tanto bueno creo que debemos hacer un esfuerzo para que el eucalipto no sea la única alternativa o la alternativa más viable para un propietario forestal y no solo es cuestión de prohibirlo el que funciona lo prohíbo y así todos vamos mal tendríamos que ser capaces de generar otras alternativas al cultivo del eucalipto incluso toda vez que el eucalipto es cultivado por decenas de miles de personas pues nos encontramos aberraciones y magníficas gestiones tenemos que ser capaces también de separar el polvo de la paja es decir de ayudar a aquellos que lo están haciendo bien y o bien enseñar a los que no lo hacen bien porque no saben o bien bueno pues sancionar o controlar aquellos que realizan malas prácticas en el cultivo del eucalipto como se pueden realizar con cualquier otro cultivo yo creo que hay que ser ahí lo más objetivo posible sin caer en las fobias absolutas como como veces vemos en la discusión pública pero tampoco en la necesidad de defender a toda costa un cultivo que ya digo en función de cómo se haga puede estar generando un una un retorno para el servicultor e incluso unos ciertos buenos servicios para la sociedad o algo que puede generar incluso como algunos que conozco que han sido capaces de no ser muy rentables para el propietario y además generar impacto sobre la sociedad por eso creo que otra vez la objetividad la buena técnica y la buena ciencia ayudarán a en la medida posible aprovechar un recurso que está aquí para quedarse lleva 150 años y por lo tanto no va a desaparecer no va a desaparecer aquí para nosotros la inteligencia sería aprovecharlo lo mejor posible pero además diversificar el sector en otro tipo de maderas y en otro tipo de producciones que nuestros espacios forestales pueden proveer nos estamos centrando un poco en la madera en cómo se utiliza para la construcción para otras muchas cosas pero la labor de un ingeniero de montes va mucho más allá y ahí tenéis el centro de Lorizán que es de investigación respecto al medio natural y cómo conservarlo qué tienen que decir los ingenieros de montes qué les podría traer a los jóvenes para escoger esta profesión bueno la ingeniería de montes es en algunos casos hasta y lo dicen los alumnos esto es enciclopédico tenemos que dar construcciones rurales en una construcciones forestales en una asignatura y a la hora siguiente estamos hablando de ecología forestal y a la siguiente estamos hablando de gestión de espacios protegidos y a la siguiente estamos hablando de industria de transformación la profesión forestal por la propia naturaleza de la actividad tiene una ramificación enorme desde el punto de vista de la gestión del espacio y cuando estamos hablando de gestión del espacio también tenemos una manera muy muy particular de decirlo aunque ahora se defiende en muchos casos lo que es un poco la aproximación contemplativa al medio desde el punto de vista de la ingeniería al final un ingeniero no es nadie más que alguien preparado para resolver problemas la ingeniería no se basa en describir una situación o en intentar adivinar qué pasa si no es el capaz de resolver de resolver problemas y además resolver problemas de ingeniería es resolver problemas con tiempo limitado presupuesto limitado y además normalmente problemas que nunca tienen una solución una solución única o una óptima muy clara siempre hay que transaccionar las cosas con otras creo que esta preparación nos o este enfoque nos hace especialmente buenos a la hora de gestionar espacios protegidos desarrollar aspectos donde una vez definidos cuáles son los valores a proteger a fomentar o a producir en el caso de que tengan que ser producidos o la combinación de todos ellos seamos capaces de generar una ruta óptima en el tiempo que pueda maximizarlo yo creo que pocas profesiones si no ninguna es capaz de tener tantas cosas en cuenta para ello otra cosa es que después además lo tengamos que hacer con pocos recursos y además tener el resultado mañana lo que queremos aquí es un bosque maduro mañana eso te voy a decir es que el mañana el mañana en la ingeniería forestal en el sector forestal sobre todo en conservación y en ordenación es muy largo es un mañana a muchos años vista claro pero yo creo que esa es parte de la esa es parte también de la belleza de todo esto creo que y de lo que tenemos que explicar tenemos que explicar que podemos definir el punto de llegada o la zona a la que vamos a querer llegar con la gestión de espacio si es el mantenimiento del propio hábitat o es obtener hábitat de otro estilo de otra condición y eso va a necesitar llevar un tiempo unos recursos y sobre todo un saber hacer por el camino entonces yo creo que ahí digamos también tenemos que invertir en comunicar lo que pasa que la gente también escape de su mera visión digamos moderna de que las cosas se pueden comprar y vender es más fácil hacer un kilómetro de ave que conseguir mil hectáreas de bosque maduro y es así no es que sea más caro pero es más fácil si tenemos el dinero te construyo un kilómetro de ave si tenemos el dinero no te puedo transformar un brezara en un bosque maduro al menos no para mañana necesito necesito el tiempo que la naturaleza se toma para llegar a esa situación yo creo que esa es la idea y creo que nuestra capacidad como profesión de abordar esos retos es única es muy muy poco vamos a tener que contar además con profesionales mucho más específicos vamos a tener que contar con el que sabe de la especie concreta pero ser capaces de generar esa combinación de alternativas esa capacidad de tomar decisiones porque la ingeniería es tomar decisiones y además hacerse responsable de las mismas no es tan fácil hacerlo y a veces en la sociedad se pierde en intentar que las cosas sean quiero que esto esté siempre como está hoy y además quiero que eso ocurra sin que se le toque sobre todo cuando se está mirando a ecosistemas que llevan miles de años intervenidos por el ser humano esto está como tú quieres que esté porque durante muchos años hubo gente realizando las determinadas prácticas estamos hablando por ejemplo de brezales pastados u otro tipo de dehesas u otro tipo de ecosistemas que podemos tener la tentación que tiene una sociedad mucho más urbanita y más inmediata es no toquéis más quiero que esto siga así esto sigue así porque se ha venido tocando y ahora el problema es que a lo mejor el que tocaba ya no está luego tendremos que intentar suplirle de alguna manera porque nuestra mera contemplación va a hacer que este hábitat cambie aunque no toquemos nada y eso a veces es muy difícil de explicar cuando hablas del que tocaba no tiene que ser un técnico puede ser un pastor puede ser un pastor eso es es decir pero ahora nosotros entendemos que en ausencia de pastores si lo que queremos es mantener ese hábitat vamos a tener que intervenir de alguna manera a lo mejor tenemos que conseguir nuevos pastores o tenemos que hacer que algo cumpla ese rol precisamente para mantener el ecosistema porque de repente eso se puede matorralizar de manera natural y en el fondo la gente a veces quiere una foto fija de la naturaleza y no entiende que en el fondo lo que vemos hoy no hace más que contarnos una historia del ayer al final poco poco somos capaces de sacar con una mera foto una mera visita a un lugar tenemos que saber qué procesos se han dado para llegar a que ese lugar esté como ahí y si nuestro objetivo como sociedad es mantenerlo por su composición por su estética porque es hábitat de una especie que es importante para la sociedad vamos a tener que entender qué procesos mantienen ese hábitat como está e incluso si faltan piezas en esos procesos ser capaces de replicarla y eso a veces bueno tenemos una sociedad que está acostumbrada a cambiar de canal y encontrarse el programa que le apetece el medio rural no funciona así cuando yo a un sitio y si no me gusta lo que veo doy al botón y que me cambie el canal que se me ponga otra cosa vamos a necesitar y siempre utilizo similes náuticos mi abuelo fue marino pero porque en el fondo entiendo muy bien la filosofía de los marineros antiguos y la gestión del espacio tenemos que poner la vela para el sitio adecuado para que la fuerza de la naturaleza nos lleve hacia donde queremos la fuerza de la naturaleza solo si nosotros no podemos velar no nos va a mover a ningún sitio entonces creo que la función en muchos casos de ese gestor de ese ingeniero de montes de ese ingeniero técnico forestal es ser capaz de colocar bien la vela y orientarla de forma que al final la mayor parte de la energía que se desarrolla en nuestra gestión del territorio forestal o en el medio natural es la naturaleza nosotros solo ponemos las velas en otras disciplinas pueden ponerlo todo dinamitar una montaña construir un túnel esa es su filosofía nosotros somos mucho más vamos a decirlo así elegantes mucho más finos nuestro trabajo es poner la vela para que la naturaleza lleve ese ecosistema hacia el lugar que queremos y a veces eso es más difícil de explicar Juan ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal hablábamos antes de que estabais haciendo jornadas para la promoción de la carrera y a veces bueno pues el ejemplo un modelo es más digamos que atrae más que cualquier otra cosa por qué te hiciste tú ingeniero de montes por casualidad así de claro por eso también pero cuéntanos a casualidad sí bueno yo en el fondo era iba para ingeniería industrial mi idea era haber hecho ingeniería industrial y en esas épocas de selectividad bueno pues avatares tanto con la nota como con la hora de cubrir la matrícula pues me vino una aceptación en la escuela de ingeniería de montes que yo ni se me había pasado ni por la cabeza que existieran y de hecho durante el primer curso estuve yendo a la vez a montes y a industriales por la mañana a industriales y por la tarde a montes con la idea de haber aprobado en aquel momento eran las cinco asignaturas de primer curso que eran las mismas en todas las ingenierías y mi idea era pues intentar aprobar todas las que pudiera el primer año y cambiarme al año siguiente a industriales y no pasó nunca gracias a Dios entre otros motivos porque además bueno pues ese año 89 en el que yo entro en la universidad es además un año horroroso dicen en Galicia y que además yo aquí en casa de mi familia tengo que ser evacuado de una aldea nos arde el jardín bueno una cosa monstruosa y al final bueno ya que estoy ya que estoy en montes y joder pues de esto tendría que tengo que intentar entender qué ha pasado y poco a poco la curiosidad el propio trabajo en la escuela mi propia dificultad para aprobar la asignatura en el primer año que también ayudó pues hizo que ya el segundo siguiera en montes y cuando tuve la oportunidad de cambiar ya no ya no no quise y creo que creo que nunca estaré lo suficientemente agradecido con lo cual no dejo de ser un avatar digamos del destino si se quiere ver así pero quizá hay otra reflexión Juan ¿por qué querías ser ingeniero industrial y no ingeniero de montes? quiero decir quizá no conocías la carrera bueno mi padre fuera de los trabajadores gallegos que fue a trabajar a Madrid a la Barreiros cuando se montó la fábrica de coches y de pequeño he ido a ver la fábrica de coches y mi idea era mi idea realmente era era la ingeniería de esa manera que la verbalizaba antes alguien que es capaz de con su con su conocimiento y con su capacidad de decidir resolver problemas y en ese momento para mí me parecía magnífico diseñar el salpicadero de un coche ser capaz de resolver tener una guantera tener las palancas es decir hay que intentar hay mil maneras todos los salpicaderos y palancas en todos son distintos hay mil maneras de intentar resolver ese problema entonces a mí me llamaba esa atención esa atención de resolver de hacer y la verdad es que fíjate como era decir yo de aquella época era un grandísimo amante de la naturaleza es decir yo decía prácticamente sentenismo todos los años mi familia tenía casa en Guadarrama con lo cual yo me he recorrido la Sierra de Madrid desde que era muy pequeño pero mi cabeza no entendía que eso era exactamente lo mismo pero no no lo había llegado a visualizar tenía un poco esa idea de la naturaleza estática es que bonito es todo esto aquí no hace falta hacerle nada Dios provee la naturaleza provee digamos era absolutamente era absolutamente desconocido entonces bueno las circunstancias y esa casualidad de la vida hizo que algo hiciera algo hiciera clic alguien me diera cuenta que bueno una vez que llegué a la escuela una vez que intenté ahondar que realmente que se hace aquí fui capaz de darme cuenta que también es una expresión absolutamente clarísima de la ingeniería y además se desarrolla en un sitio que para mí era mi sitio perfecto que era el monte en ese momento ya me di cuenta de decir bueno pues si a lo mejor realmente es esto lo que yo lo que yo lo que a mí me gusta y no tengo ninguna duda por eso también aspectos que le planteo a estas nuevas generaciones es posible que no sepáis que esto existe yo tuve la suerte de que aún sin saberlo llegué a donde a donde estoy más satisfecho de haber de haber llegado y donde además todos los días me levanto motivado ¿no? es cierto creo que desde vamos no recuerdo un día de no me gusta hacer esto y he tenido esta suerte con lo cual un poco digamos os cuento en primera persona es posible que a todo el mundo le pase lo mismo incluso teniéndola adelante como yo la tenía no tuviera no la veía no la veía tampoco nadie me la había explicado entonces intento que al menos eso no ocurra o sea que no no cambiarías el diseño del monte entre comillas por el diseño de salpicaderos de coches no, no, no en absoluto es decir me he dado cuenta que en el fondo el proceso mental que había detrás ese proceso de tener un conocimiento de tener un conocimiento teórico pero que al final tienes que ser capaz de aplicarlo en la práctica y aplicarlo con brillantez e incluso en el salpicadero si eres capaz de consumir menos material eres capaz de hacer viable ese coche pues el punto de vista del ingeniero de Montes está ahí y además el entorno en el que se desarrolla y la maravilla que supone estar trabajando con la naturaleza es decir ser una una ayuda para la misma de esa manera que contaba pues es que no no tiene no tiene no tiene comparación y la verdad es que a día de hoy no me cambiaba ni en ningún momento he vuelto a tener ni la mera ni la mera discusión Una última pregunta para la gente joven que nos pueda estar viendo y que pueda pensar que nos vaya a ver y que pueda pensar pueda le puede gustar la naturaleza y a lo mejor está pensando bueno me hago biólogo me hago no sé qué me hago geólogo y no ha pensado en hacerse ingeniero de Montes los alumnos que salen de vuestra escuela ¿tenéis un feedback de ellos? ¿dónde van? ¿cómo están? Sí sí que tenemos un feedback porque además bueno pues como digamos intentamos en la medida de lo posible hacer servicio post-venta es decir nos entendemos como un centro productivo y nuestro producto en el fondo son los profesionales que salen de ahí y por tanto para nosotros es muy importante saber lo que ocurre después con ese producto si el producto está funcionando o no entiendo que nuestra labor no es estar en la escuela y olvidarnos de las cosas una vez que suceden fuera de ese edificio sino ser muy bien tener una interacción tanto con los con los propios profesionales como con las con las empresas o las instituciones que los que los contratan y también de vez en cuando uno se da cuenta de bueno se lleva grandes sorpresas de hasta dónde pues eso que uno ha enseñado esa disciplina forestal acaba siendo aplicada incluso hasta en campos muy muy distintos nosotros tenemos un sector en Galicia bastante cercano que demanda bastantes profesionales desde la gestión forestal y fundamentalmente gestión forestal privada un poco un poco alejada de esa filosofía primigenia de la escuela especial de ingenieros en el fondo formaban unos funcionarios que trabajarían en la gestión de montes públicos sino aquí al final tienes que ser un profesional que trabaja con comunidades de montes en gestión sea capaz de trabajar con agrupaciones de propietarios forestales y ahí está habiendo o hay un nicho de mercado donde hay muchos profesionales que han salido de nuestra escuela trabajando y trabajando muy muy bien porque además incluso ahora ya hay digamos la tecnología y nos está dando herramientas que cuando estudiábamos algunos ni soñábamos y creo que que van a potenciar mucho más la cantidad de alternativas y de nuevas cosas que se van a poder hacer en la gestión forestal hay un nicho muy importante de trabajo tenemos también un montón algunos digamos en la industria y en muchos puestos muy importantes en la industria incluso algunos que tienen que ver hasta con los recursos humanos empezamos siendo ingeniero forestal acabo entrando en la industria forestal pero ahora mismo es el responsable de selección o de estructuración de recursos humanos de una gran empresa forestal bueno eso significa que esa capacidad de ver y de entender y de valorar cosas muy distintas de repente también ayuda para trabajar con material humano no solo con el material forestal que a priori era lo que bueno pues esta persona si es forestal una empresa va a tener que estar trabajando con la llegada de los troncos a la fábrica bueno pues no hay gente trabajando en una aunque entre por ahí o esa sea la vía dentro de la empresa después florece en sitios muy distintos tenemos gente trabajando en la administración autonómica tenemos gente trabajando fuera en otros países también gente trabajando en la comisión europea en temas de desarrollo desarrollo rural y de nuevas tecnologías en el medio rural también tenemos algún agresado trabajando allí es decir bueno algún agresado que está trabajando en Asia en temas de teledetección para evitar la deforestación bueno yo creo que ahí y por eso un poco nuestra filosofía en la propia escuela es ayudar al alumno a generar valor a lo largo de su trayectoria dentro de la escuela y a orientarlo para mantener esa trayectoria fuera y ser capaz de recomendarle en función de su perfil sus intereses y del trabajo que hacemos con él identificar sus capacidades sus valores e intentar ayudarle para que progrese ese sentido la verdad es que estoy estoy muy satisfecho porque además cuando me los encuentro siempre me doy cuenta que son grandísimos profesionales y además no hay nada más satisfactorio para el profesor que ver que su alumno nos supera y creo que eso nos pasa o al menos ha habido que pasa cuando nos encuentro por ahí gente maravillosa en puestos buenísimos muy bien Juan ha sido un placer hablar contigo y bueno pues nada te deseamos una feliz reentrada otra vez a la realidad real en ello estamos adaptando espacios a la nueva normalidad que no es maravillosa muy bien Juan bueno muchas gracias y nada encantado de haber estado aquí con vosotros y que hayáis pensado pensado a mí la verdad es que es muy agradecer gracias